que lo estaréis siguiendo con muchísima atención, ¿no? Todo un espectáculo, los mejores jugadores del mundo, hay reunidos, las mejores selecciones. Exactamente, sí, sí, estamos aprovechando las terminaciones de los entrenamientos, la terminación de los partidos que jugamos en casa o aunque jugamos fuera de casa para apuntarnos tanto el equipo masculino, el equipo senior, el equipo femenino, algunos de los chavales juveniles a sus 18, con lo que estamos creando un ambiente de rugby en la ciudad yo creo que bastante interesante. Y bueno, pues sí que animo a que todos aquellos que quieran disfrutar del rugby en directo, que va a ser el sábado del partido, y luego acompañar de lo que es a nivel de televisión para ver estos cuartos final, pues nada, es un momento de disfrute del rugby y en ese sentido, bueno, pues también nos sirve para aprender, es decir, que poder ver a las selecciones de gran nivel, echar el mundial y, bueno, pues poder ir aprendiendo, poder un poquito coger táctica, coger posicionamiento en el campo, poder explicar in situ cosas que a lo mejor durante los entrenamientos resulta más difícil, pues la verdad es que está ayudando, con lo que, bueno, pues en ese sentido sí que, pues está favoreciendo el mundial de rugby, también para coger energía a nivel de jugadores, ¿no? O sea que muy bien. Y también para crear ambiente de rugby en nuestra capital, de momento no le pueden ir mejor las cosas al rugby a Viraclub, que ha ganado los tres primeros partidos que ha disputado, el próximo sábado en la Ciudad Deportiva se enfrenta entre otro equipo invicto, el Club Atlético de Rugby, con un partido menos, pero también ha ganado los dos que ha jugado, así que una buena ocasión, una buena oportunidad para acercarse a la Ciudad Deportiva y ver el partido entre estos dos equipos. Jorge Ignacio Romero, muchísimas gracias por acompañarnos, y enhorabuena por ese fenomenal arranque de liga. Pues nada, muchísimas gracias, y sí, como ha recalcado, el sábado será un partido, yo creo que muy interesante, de poder a poder entre el Atlético de Madrid y nosotros, el Club de Ávila, que, bueno, pues nos haremos todas nuestras cartas para seguir, bueno, pues dando el do de pecho en esta liga. Así que, sí, sí, muchas gracias por vuestro interés y os esperamos a todos el sábado.